Uno de los sitios más visitados por los guayaneses y los temporadistas en estas fechas es sin duda alguna el Parque La Lloigna. Desde hace algunas semanas las compuertas de la central hidroeléctrica ubicada en Ciudad Guayana fueron abiertas, lo cual hace que la fuerza del agua sea mucho mayor, razón por la cual se vuelve uno de los sitios más visitados por la majestuosa forma en la que se logra ver el río y el causal de agua en esta ciudad. El Parque Hable de martes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, convirtiéndose así en una visita obligatoria en Ciudad Guayana. Para analítica desde el Estado de Bolívar, Pableiza, Hostos.